Esto es Colectivo Mexican Style Llegó el candela pa Vamos a callar a todos estos pichoncillos que se creen la gran mierda Los que hablan a mis espaldas Los que tiran la piedra y esconden la mano Vamos a enseñarles de que lado masca la iguana Ay, ya, cómetelo Llegó el candela, prende la vela Dile a los muchachos que la cosa está que quema Llegó la mera vena de la colmena Para callar tú, tú mamá yema Hey yo, chequea como lo mezclo La candela con el hip hop como todo un maestro Traigo un flow cabrón, que los traigo a todos molestos Se preguntan quién es el que nos está gritando el puesto Yo soy el candela mexicano 100% A los del sur yo represento Ismeño de nacimiento, sangre aspega Puñetas, pa' que te lo sepas Mis canciones suenan en todas las discotecas Y aunque hagan huecas, yo sigo cantando Sigo rebanando lo que tú te estás mamando Ya me dijeron que los perros están ladrando Eso significa que seguimos avanzando Llegó el candela, prende la vela Dile a los muchachos que la cosa está que quema Llegó la mera vena de la colmena Para callar todos estos mamá yema Llegó el candela, prende la vela Dile a los muchachos que la cosa está que quema Llegó la mera vena de la colmena Para callar todos estos mamá yema Sin embargo no me crezco, soy modesto con el resto Aunque hay personas que detesto por creerse un culo honesto No más estoy buscando un pretexto pa' mandarlos a la beer Sin escala y en directo Y es así, lo hago así, para mí es fácil Cantantes y productores están buscando un figurín con el canela Pa' enemigos soy dolor de muela Y pa' las chicas tengo el flow que les moja la canela Así que vuela pichoncillo lo más alto que tú puedas Todo sube, baja, te lo dejo de tarea Pa' que veas que no es la gente que se te voltea Sino es tu actitud que toda la cagotea Por eso no me crezco, siempre soy humilde Con la banda, mis amigos y la gente que me sigue La clave es el sencillo y no creerse una mierda Aunque perfectamente sepas que tú eres una derga Llegó el candela, prende la vela Dile a los muchachos que la cosa está que quema Llegó la mera vena de la colmena Para callar todos tus mamayemas Llegó el candela, prende la vela Dile a los muchachos que la cosa está que quema Llegó la mera vena de la colmena Para callar todos tus mamayemas Y ando al tiro, fumando de lo mío Así que tápate pichón si de repente te da frío Con mi letra, quedas helado como paleta Ráfagas de flow como de una metralleta Sigo adelante, aunque hay envidiosos Siempre dicen esto, siempre dicen lo otro Los dejo, esos putos los mantengo lejos Si quieres sobresalir hay que ignorar mucho pendejo Yo tengo el estilo que siempre te paniquea Hasta las fresitas me escuchan y se mea Es lo que, para que, tú te hagas una idea Yo tengo el talento que tu disquera desea Cizaña, este perro tiene mucha maña Y a pesar de tu cizaña, aquí no mella tu calaña Analiza, para que no andes de boca sucia Destrocía la competencia, no contaban con mi astucia Llegó el candela, prende la vela Dile a los muchachos que la cosa está que quema Llegó la mera vena de la colmena Para callar, tú estás mamayema Llegó el candela, prende la vela Dile a los muchachos que la cosa está que quema Llegó la mera vena de la colmena Para callar, tú estás mamayema Tetris Music, DJ cruzando Lota, DJ Esto es Colectivo Mexican Style ... Telecom Llegó el candela Gracias.